Bueno, vamos con un vídeo sobre el Barcelona y por qué digo que está en una agonía que no tiene solución. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo parecido al 3 lecciones que suelo hacer siempre centrado en el Real Madrid, pero bueno, este en concreto, centrado en el Barcelona y en la situación que está viviendo el equipo de Ernesto Valverde, quien por cierto podría tener las horas contadas porque dice RAC1 que estarían reunidos con Xavi Hernández para que se hiciera con las riendas del club. A mí eso de Xavi a día de hoy no me cuadra para nada, ayer los futbolistas volvieron a apoyar a Ernesto Valverde y yo creo que van a tirar con Ernesto Valverde hasta que sea insostenible, hasta que peguen un par de petardazos consecutivos en competiciones diferentes o hasta que queden fuera de la Copa o de la Champions, yo creo que van a tirar con este entrenador, pero es que aquí el partido de ayer en el que bueno, durante 60 o 70 minutos el Barcelona estuvo mejor, lo dije en mi vídeo, ante un Atlético de Madrid completamente irreconocible que no tuvo ni atención, ni dureza, ni fuerza, o sea que bueno, fútbol no tuvo mucho, planteamiento no tuvo mucho, no fue a buscar al Barça, pero no tuvo ni esas partes que tienen que ver un poco más con la atención y la disposición, pero luego es que en 20 minutos no se puede dejar de mirar lo que pasó en esos 20 minutos porque es una cuestión que le pasa recurrentemente en muchos partidos. Es raro el partido en el que el Barcelona no está completamente sometido y no está completamente del revés ante una crecida de su rival. Hay algunos que tienen valor y se van a por ellos desde el principio y se ve un equipo realmente mal, como el que vimos contra el Español durante la primera mitad, por ejemplo, que vimos en San Sebastián, contra el Granada, contra el Slavia de Praga, contra el Inter de Milán, contra el Sevilla... Hay partidos que han acabado incluso goleando porque la naturaleza de este equipo ofensiva es bestial y cuando perdonas puedes pagarlo y este equipo te lo suele hacer pagar. Y ya os digo que lo de ayer no tiene nada que ver con eso, pero bueno, aquí yo vuelvo a lo de siempre. Hay una serie de problemas estructurales y de por lo menos 4, 5 o 6 futbolistas que no están para jugar en el FC Barcelona o que no están todos juntos para jugar en el Barcelona. Al final este equipo cuando pierde balones en el centro del campo, que pierde bastantes porque Arturo Vidal, De Jong y tal, son gente que no está teniendo tampoco el acierto que deberían tener y están perdiendo un balón grave por partido, pero aquí hay un tema que tiene que ver con Piqué, que tiene que ver con Busquets y que tiene que ver con los laterales cuando tienen que correr hacia atrás y cuando el equipo se desorganiza un poco. Están los tres de adelante, que bueno, Griezmann hace algo de trabajo, pero Suárez y Messi son absolutamente independientes del resto del equipo en fase defensiva y los problemas le vienen cuando tiene que defender espacios. Al final Piqué es un jugador que tiene, hay dos versiones de Piqué en dos contextos de partidos diferentes. Cuando el Barcelona está arropadito, porque hay equipos que los han metido contra su portería como el Real Madrid, Piqué sigue siendo de los mejores centrales del mundo porque tienen una gran colocación, porque es bueno, mide bien generalmente el tackle, va bien por alto, es inteligente. Y repito, en un Barça arropadito y defendiendo todos juntitos y entregando el balón al rival, vemos a un Piqué que es prácticamente el sostén del equipo como fue en el Clásico, por ejemplo, sin ir más lejos. Ahora, como el partido se le desorganiza al Barcelona, que se le desorganiza muy fácil a día de hoy, como el otro equipo roben sitios clave, el equipo es un auténtico desastre y Piqué se le ven absolutamente todas las vergüenzas. Ayer lo vimos en el encuentro de ayer, cuando él, por ejemplo, tiene que salir un poco de su zona, ya olvídate de que recupere, no llega atrás nunca y deja esos huecos. Ayer, de hecho, el Cholo fue muy inteligente metiendo a Vitolo por ahí, porque veía que ya estaba ganando el centro del campo, que Busquets, es un drama de Busquets, el desplazamiento lateral que tiene es inexistente, ya no puede correr hacia atrás, ayer lo tuvo que quitar. O sea, el hueco que hay entre Busquets y tal y Piqué es dramático, es dramático y no llega ni el uno ni el otro. Y como os decía, metió a Vitolo para atacar ese espacio, Piqué salía, llegaba siempre tarde o casi siempre tarde, atacaba Vitolo, atacaba Correa ese espacio y mano a mano en situaciones sencillísimas. Si a esto, que ya tienes un déficit grave en tu columna vertebral, se le une que Sergi Roberto y sus conceptos defensivos como lateral son inexistentes, no ha aprendido el oficio de lateral, es un parche, es parche Roberto, como le digo yo siempre. Bastante hace el chaval, pero no tiene esos conceptos defensivos de la ayuda, de la basculación, etc. Y luego, pues Alba es un gran lateral, pero no destaca precisamente por su aplicación defensiva y por sus conceptos defensivos tampoco. Y ahí ya tienes una situación de un equipo completamente sometido. Completamente sometido y haciendo algo para lo que no está creado, que es correr hacia atrás. Y repito, hay varios jugadores que no están para esta disposición de juego y en cuanto un equipo les presiona, en cuanto un equipo se agita, como hizo ayer el Atlético, los pasan por encima fácilmente. Pero es que esto ha sido la historia de muchos, muchos partidos. Y en algunos ha dependido simplemente o de las paradas de Ter Stegen o del poco acierto del rival que no se hayan llevado goleadas. Al final es un equipo que va a encajar goles prácticamente contra cualquier equipo o que va a conceder situaciones clarísimas contra cualquier equipo. Contra el Madrid las concedió, aparte de los dos penaltis que les camotearon. Contra el Atlético de Madrid en el Wanda en la primera parte también tuvo tres clarísimas el Atlético de Madrid. Y al final es un equipo que ha encajado 29 goles en 26 partidos. Es que es una cifra absolutamente surrealista y una que me llama incluso a mí más la atención. Hay cuatro partidos, cuatro partidos de estos 26, que ha marcado dos goles. ¡Qué hostia! Dos goles hay que marcarlos en el fútbol y no han podido ganar. O sea, le han metido, por ejemplo, 2-2 Osasuna de Pamplona, 2-2 Real Sociedad, 3-2 Atlético de Madrid, 2-2 Español de Barcelona. O sea, es que si marcas dos goles tienes que ganar siempre un equipo de estos. Y estos han ido cuatro partidos que no han conseguido ganar. Y esta yo creo que va a ser la tónica de toda la temporada porque, aunque viniera Xavi, que no va a venir, repito, tienen varios problemas estructurales que tienen que ver con la mala organización y que tienen que ver también con futbolistas que ya no están para estos trotes, como puede ser Piquet, como puede ser Busquets, como puede ser Rakitic. Piquet, Vidal está muy bien para la fase ofensiva porque es un tipo con mucha sorpresa, con llegada de segunda línea, con desmarques interiores, cosa que ya le da mucho al Barça. Y de hecho, ahí están los goles que lleva, por ejemplo, Arturo Vidal, pero Arturo Vidal también, punto uno. Creo que no tiene autonomía para 90 minutos de fútbol y punto dos. Arturo Vidal ya corriendo hacia atrás no es ni el Arturo Vidal que era, ni es Fede Valverde. O sea, Arturo Vidal está, repito, para ser el factor sorpresivo en ataque, que creo que está haciendo una muy buena temporada, pero a la hora de correr hacia atrás, a la hora de tomar buenas decisiones durante 90 minutos, ya la sangre no riega igual, el oxígeno no llega igual a como cuando eres joven y eso te lleva a tomar malas decisiones como la que ayer acaba tomando. Repito, es un equipo envejecido, es un equipo con unos problemas muy graves y probablemente muy incompatibles con ganar en Europa, sobre todo, creo que no va a ganar la Liga tampoco, aunque el Liga, pues hombre, si les empiezan a expulsar a los jugadores que les tienen que expulsar y les pitan los penaltis en contra, al menos uno de los que hagan en los partidos como ayer, también lo van a tener mucho más complicado, pero insisto, veo un equipo agonizante, no sé cuánto va a durar la agonía, no sé si va a ganar algo en la agonía, pueden ganar porque al final lo que tiene la Dante, el factor Messi, siempre hay que tenerlo en cuenta. Ayer Messi, por cierto, hizo un gran partido, hizo un gran partido, vamos a ser serios. Marca un gol, otros se lo anulan, participa, no ha jugado otro gol anulado, creo que ayer Messi, ayer, no, no se le puede decir nada, así es que él ya hizo su parte, pero si defiende está mal, es que no hay Messi que valga, igual. Y luego un jugador del que quería hablar, que es una cuestión un poco extraña, yo creo que Suárez sigue dándole mucho más de lo que le quita al Barcelona, o sea, al final está participando en goles, está participando en asistencias, pero sí que es cierto que en el desarrollo del juego ya no está tampoco para estos trotes, o sea, empeora muchísimas jugadas que pasan por sus pies, fija demasiado a los centrales, ya no tiene tanta movilidad, ya no tiene tanta precisión, ya no tiene tanta fuerza para presionar, lo que sí que es cierto que está siendo un tío con una habilidad para en partidos que hace, insisto que en el desarrollo del juego no ayuda a que este Barça no sea predecible, no ayuda a que este Barça tenga un poco más de dinamismo, no ayuda en eso, pero todavía consigue sacarse jugadas exquisitas por el talento que tiene, por el instinto, por la calidad que le permiten hacer asistencias o goles, así que creo que vamos, o sea, cuestionar a Suárez, tendrán que fichar probablemente, pero cuestionar a Suárez en el Barça de ahora no es tan para cuestionar a Suárez, creo yo, mi humilde opinión, pero sí que es cierto que ya el tío no está para estos trotes, y luego Vidal, yo he hablado de él antes ya, a ver, Vidal es un jugador que, bueno, me cae fatal, pero siempre me ha gustado, porque creo que es un jugador que te da energía, que te da capacidad de arrastre, que te da sorpresa, que te da llegada, que te da gol, pero vamos a ser serios, si Vidal, y el año pasado ya en muchos partidos lo era, es de los tres mejores futbolistas del Barça de manera consistente, el Barça probablemente tenga un problema, porque Vidal ya no está tampoco para ser el referente casi, o el tercer o cuarto referente de manera consistente de un equipo como el Barça, que repito, Vidal está haciendo su parte o incluso más, pero también probablemente, y esto no es crítica a Vidal, es un síntoma que parezca que el único que te agita al equipo en ataque, el único que tira un desmarque, el único que tira algo es Vidal, es dramático, eso depende del resto del equipo. Bueno chicos, pues hasta aquí mi análisis sobre el FC Barcelona, espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario de cómo veis al equipo de Valverde, si creéis que tiene solución, que no tiene solución, qué le veis ganando a este equipo, al final los perros de ellos compiten bien, es que yo en Liga creo que la va a ganar el Madrid, he metido una apuesta de hecho, pero bueno, veremos, veremos, yo creo que va a ganar el Madrid la Liga, creo que la Champions no la va a ganar el Barça, pero bueno, veremos, déjame tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente.